Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Bueno, chicos, he tenido que cerrar la fucking ventana porque había unos críos ahí gritando y es que llevan así 3 horas, macho. Y digo, cuando se callan hago el vídeo, pero es que parece ser que es que no se callan. Tienen energías, vamos, tienen ahí las duracel puestas, macho, sub-muertos. Así que bueno, chicos, vamos a seguir con los 5 mejores AECs para subir de elo, ¿vale? En elos bajos, ¿vale? Ya sabéis que yo suelo subir estos vídeos, ¿vale? De personajes que están muy rotos en meta actual. Pero sí que es verdad que hay personajes que a lo mejor no están del todo rotos o no están tan rotos como otros, pero dependiendo del elo. En elos bajos hay campeones que destacan muchísimo más que en otro lado, o sea, los altos y tal. Así que por ello mismo he hecho estas guías, ¿vale? Por el momento parece ser que a la gente le gusta, así que seguiré haciéndolas. Y pues nada, antes de seguir, como siempre os digo en estas guías, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy diciendo 5 campeones que en meta actual están bastante bien y me hace mucho la pena, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con el primer campeón que sería en este caso Miss Fortune. Por cierto, el orden no tiene nada que ver, ¿vale? No me va de mejor a peor ni de peor a mejor. Eh, Miss Fortune, ¿por qué? A ver, las cosas como son. Vamos a bajar primero a la K, ¿vale? La tenía muy alta. Eh, Miss Fortune es un personaje bastante fácil de utilizar, ¿vale? Es de los típicos ADC's que suelo aconsejar yo cuando la persona K empezará en el LOL. O bueno, suelo aconsejar a ese, justo si has empezado. Pero bueno, si llevas un poco, si llevas poco tiempo o ya más o menos controlas un poco la línea de ADC, suelo aconsejar muchas veces a Miss Fortune porque es un personaje con el que puedes pokear desde bastante distancias y de manera fácil. Porque, una, pensad que en Eros Bajos contamos con la inexperiencia del enemigo. Que a lo mejor le toca una M a Miss Fortune y está tan centrado en la hitear bien y no fallar bien en que a lo mejor se posiciona mal y tú le puedes lanzar una Q y con el rebote darle, con el rebote de la Q. Por lo que puedes llegar a pokear sin parar, ¿vale? Y entonces eso hace que, bueno, metas presión. Miss Fortune es una EZ que puede llegar a meter bastante presión. Luego tiene la W, que le sale en corazoncitos del culo. Corre bastante más y cuando la activas, pues corre mucho más aún y encima dispara más rápido. Cosa que, bueno, es un potenciador que viene bastante bien. Y luego la E, que la gente la subestima porque encima hace escala con AP, pero es la hostia porque ralentiza al enemigo. Más, tengo una guía de Miss Fortune, ¿vale? Bastante completa, mirad al lado, la aconsejo. Pero lo bueno que tiene Miss Fortune es eso, ¿vale? Y luego el tema de la R. Una buena teamfight, una buena R en Miss Fortune, te posicionas bien y solo con una R a lo mejor te puedes llegar a hacer una doble, una triple, solo con una R. Luego ya, pues, con los básicos vas haciendo más daño. Pero por eso mismo Miss Fortune, me parece que en el O'Bajos es un champ de la puta hostia porque es un personaje que lo único que tienes que hacer es tirar una buena R. Posicionarte bien y tirar una buena R. Si eres capaz de eso, en la teamfight, si pillas a los enemigos ahí, todos ahí, pegados ahí y tal, tiras una buena R y les revientas el otro. Evidentemente tienes que saber cuándo tirarle y cuándo no, porque no vas a ir tú solo ahí en plan, mega R, toma, pues porque te van a intentar reventar en 0,5 o parar o algo. Pero si no te la pueden cazar a la R es bestial, es bestial. Además tiene bastante rango y demás. Es un personaje que además en fase de líneas no sufre mucho, así que se mantiene bastante bien en línea. Campeón número 2, Tristana. Sé que la nerfearon hace poco, así que porque estaba muy rota, pero aún así es un personaje que sigo aconsejando 100%, sobre todo en los bajos y más en plan en la línea bot. Es un personaje, le pasa como un poco a Miss Fortune. Es un personaje, bueno, la verdad es que Miss Fortune sí que es verdad que a la hora de escapar tiene la W, corre más, pero no tiene ningún tipo de desliz, ni de salto, cosa que es muy importante para un personaje que aguanta poco, como una DC. En cambio Tristana tiene W, que es pegar un salto de la hostia. Canaliza un poquito, pero el salto es bastante grande. Que es lo bueno, que ese salto puedes usar o de manera defensiva para escapar o para posicionarte o de manera agresiva para saltar encima del enemigo si crees que le vas a reventar y ya. Además de que haces un poco de daño, ralentizas al enemigo si caes encima suya. Así que a partir de ahí le empiezas a sacar de hostias. Lo que me gusta de Tristana es que es un personaje que tú puedes ir a tu puta bola, farmeando poco a poco, tú vas farmeando sin hacerle daño a nadie y de repente que te banquea tu jungla y te ayuda a la línea. Tomas salto, te pegas al enemigo en 0, y le empiezas a sacar de hostias. Y además que su potenciador de daño en plan 0, es bastante amplio, es bastante grande. Por eso mismo se le juega mucho con las runas de dominación de lluvia cuchillas. Por eso mismo, porque esas runas están hechas para entrar y en 0, meter todo el daño que puedas. ¿Qué pasa? Que un personaje de C que tiene tanta velocidad de ataque y tal, que tiene una Q que potencia su velocidad de ataque, tiene una bomba de la E que con 5 acumulaciones, creo que era, explota la bomba. Esa bomba termina haciendo bastante daño y daño en área. Digamos que es un personaje que en 0, puede saltarte, activa la Q, te pone la E, te empieza a disparar, papá, y al casi cuarto básico te lanza una ulti, y te revienta, encima de que te empuja y te revienta. Pasa una tontería, pero es muy, muy efectiva. Y luego que te gankean o tal, puedes jugar muy pussy. Farmear con ella es un poco complicado, a lo mejor por el tema de la pasiva. Sé que a mucha gente le cuesta un poco, pero es acostumbrarse, te acostumbras. Al nivel 1 quizás es un poco complicado, luego ya cuando eres nivel 4 o 5, farmear bien, en plan con Tristana. Campeón número 3, Jinx. Sí que es un poco complicado con Jinx cambiar bien el tema de la Q, porque he visto mucha gente a la hora de hacer coax, he visto mucha gente que cuando intenta cambiar el arma, ya sabéis que tiene la metralleta para disparar rápido, viene el cohete. He visto muchísima gente que se lía, y a lo mejor en vez de poner la metralleta, se queda con el cohete puesto, creyéndose que tiene la metralleta, y no es lo mismo, porque hay veces en las que si estás muy pegado, contra el enemigo renta más que la metralleta, para moverte y disparar más rápido. Y si estás a mucho rango, pues es mejor el cohete. Hay mucha gente que incluso a Melee usa el cohete, aunque esté el enemigo pegado a él. En esos momentos no es del todo bueno, el cohete tiene muchísimo más rango, hace daño en área, pero sale más lento. Evidentemente la metralleta tiene menos rango, pero sale mucho más rápido. Así que para las hiteados aconsejo el tema de la metralleta. Y que es lo bueno, que puede llegar a pocaño con el cohete, es muy fácil, porque además cuando tienes el máximo de acumulaciones de la Q, de la metralleta, que son 3, el primer lanzacohetes sale solo. No tienes que canalizar, no es que canalices, sino que es como nada más cambios de arma, que lanza un cohete de gratis. Luego ya el siguiente cohete sí tarda un poco más. Por eso mismo se suele combinar el tema de las acumulaciones de la Q con los propios cohetes, la metralleta con los cohetes. Pero bueno, esto yo creo que con un poquito de práctica ya se consigue. Es un personaje que no sufre línea, la agita muy bien, tiene CC con el tema de la W, tiene un rayito, tiene bastante alcance, puede ralentizar. El enemigo no es que se mueva muy bien en los bajos, no tiene esas caderas de esa quina, entonces bueno, es relativamente fácil darle la cola W, siempre y cuando no haya minion delante. Y lo mejor es la E, porque muchas veces cuando tú estás en una pelea, tú estás enfocada en matar a alguien, o en esos celos la gente, es cuando hay mucha gente junta y hay una pelea en una teamfight, la gente dice venga tiro todo, y se ponen a tirar de todo, y no están muy atentos a cosas que pasan alrededor. Y las granadas de Jinx, son las típicas que tú tiras, eres Jinx, tiras las granadas Y ahí se quedan en el suelo haciendo Y ya, si alguien la pisa, pum, se stunea Hay muchas veces pasa que tú estás en una pelea Tiras unas granadas, la gente no la ve A lo mejor pasa el enemigo, pum, la pisa Y quieres que no, ese CC se mantiene Es como que le medio stuneas Deja ser quieto y entonces te puedes Aprovechar de ello Al igual que si te van a rankear o bueno, te rankean y tal Pues bueno, con la E puedes más o menos Obligar al enemigo a que no pase La barrera de tu E o que tenga que bordearla Para no pisar una mina de esas Así que sinceramente veo que es un personaje muy fácil Y ayuda bastante, y luego que se te japa alguien Abajo de vida, una buena R, pum A tomar por culo La aconsejo, cuarto campeón, Kog'Maw Vale, aquí sí que hay un pequeño Problema con Kog'Maw, Kog'Maw es un Hiper Carry, es un campeón muy fácil, vale Activas la W y ya la básico Se plantea un muchísima distancia Y los básicos son bestiales Putada de Kog'Maw en Early Game Es puta mierda, sí que es verdad que en Early Game Dependes mucho de un support y en elos bajos Pues si vas a EC te suelen salir support Que es un puta mierda, no saben ni jugar Al igual que cuando vas support Te salen a ECs que no saben farmear Pero bueno Si tú te crees medianamente bueno A la hora de agitar y tal Si tú tienes paciencia con Kog'Maw Intentas en línea farmear No la perder casi ningún mínimo Sacarte todo el oro que puedas Llega un momento en el que Cuando llegas a mid-late A mid-game, late-game Sobre todo late-game El daño que hace es Acojonante Tiene muchísimo rango Una simple W Te pones a lanzar gapos Contra el enemigo Le empiezas a escupir Y es como que le hace la vida Es bestial ¿Vale? Sí que es verdad que luego tiene El CC de la E Que es muy importante Luego tiene la Koopa Ruciera Madura y tal Está bien La R Que yo sinceramente No está mal ¿Vale? Sobre todo porque tiene mucho rango El tipo de escape Lanza la R Pero sí que es un poco complicado De dar ¿No? Porque tarda en caer El enemigo le da un medio B Lo puede esquivar Pero ¿Qué pasa? Que si Si lo utilizas con cabeza Pues incluso llegará a pokear en línea O el típico campeón Que se escape Le lanzas una buena R Y le revientas Pero Kogmau es de estos personajes Que en early game Tienes que pensar solo en farmear Las gitar bien Intentar que no te jodan Que no te maten Las gitar Las gitar Las gitar Ganar oro Y cuando puedas Te vas a base Compras o ítem Vuelves a línea Sigues farmeando Intenta no pelear con Kogmau Hasta que tengas varios ítems Ya una vez Si lo has hecho O si lo haces bien Si farmeas bien y tal Kogmau es muy buena opción Bajo mi opinión Porque puede llegar a carriilar Partidas bastante easy Pero bueno Esto es bajo mi opinión Además tiene un winrate Bastante Bueno En los bajos Y como te salga un support Como una Lulu O una Yana Que sepa poner escudos Y salvarte un poco Y curarte un poco Una Soraka o tal Ya es acojonante Y quinto y último campeón Kaisa Si que es verdad Que Kaisa Ha decaído bastante Pero es un personaje Muy fácil Y muy versátil Porque es un personaje Que tiene daño de burst En plan Como te acerques a ella Te le enlanza unos misiles En cero coma Y te los comes Y aunque hagas flash Luego tiene una W Que es como Es parecido a la W De Jinx En este caso Que es como que Es un skillshot Vale Tu disparas Y das al enemigo Puedes la agitar así También al típico De un minion Que está muy lejos Y tú estás lejos Y tal La agitar Pero vamos Se utiliza más Para pokear Tienes que mirar El tema de la plasma Vale De la pasiva Que es un acumulativo Cada cuatro básicos Creo que era O el quinto básico Se explota Y haces un poco de daño Se pasa un poco A la E de Tristana En ese caso Pero no hace daño en área Hace solo daño a ese enemigo Que tenga las plasmas Y luego con la E Pues bueno Se pone en modo Naruto Vale a correr Y sí que es verdad Que canaliza No puede atacar Pero corre más Así que es como que La E se suele utilizar Para posicionarte Y luego ya Tienes más velocidad de ataque Y aprovechas esa velocidad de ataque Es un personaje muy complejo Y luego una teletransportación Bueno Sí una teletransportación Que tiene con la R Vale Que en 0 coma Apareces al lado del enemigo Pero más que teletransporte Es una especie de desliz Muy rápido O sea Sé que te lo pueden llegar a cortar Pero bueno Aún así Es muy rápido No se suele cortar Y el rango Que tiene es bastante amplio Así que a lo mejor Te apareces a la puta espalda Del enemigo Dándole hostias Con un escudaco de la hostia Pero encima Luego es un personaje Que aguanta mucho Y con las habilidades mejoradas Con la cual Tiene Laza más visibles Con la W Mete más Pasiva por ejemplo De plasma Y hace más daño Y encima da la visión verdadera Que es la hostia Y luego con la E Pues te haces invisible Que una vez que sea invisible Aunque sea durante un segundo o dos Es la hostia Porque ahí te posicionas Pues te haces invisible Y corres mucho más Entonces te posicionas En la teamfight Y vuelves a la carga Y luego como deslizamiento Tiene la propia R Que me da una teamfight Que te atacan Te haces invisible Que te vuelven a atacar Tienes una buena R Y te posicionas otra vez bien Y encima con un escudo Me parece un personaje Bastante completo Y para fase de líneas Sé que os cuesta muchas veces La hitear Kaisa es la hostia Gracias a las Qs Cuando hay varios minions Y están a punto de morir Te das una simple Q Y los misiles Van hacia los minions Y terminan la hiteando Por eso mismo Yo creo que en los bajos Kaisa es un personaje Que no le cuesta Con la que no cuesta La hitear A los minions Si pierdes alguno Pues bueno No pasa nada Pero no se suelen perder Muchos minions Con Kaisa Así que por eso mismo La meto Además de que bueno Luego pues está Bastante versátil Como os dije Es bastante Además Tiene mucho daño Es daño medianamente híbrido Está bastante bien Así que nada chicos Hasta aquí la guía Espero que os haya rentado algo Espero que hayáis aprendido algo Ha sido todo un placer Antes de irme Deciros que hago Quads privado Vale En la descripción Tenéis mi grupo de Whatsapp Y mi canal de Discord Vale Por si me queréis hablar desde ahí Sobre el tema del Quads Y también en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Mis redes sociales Todas esas páginas Cómo funciona el sorteo de RPs También Y como siempre os digo Activad la campanita Tanto en Youtube Como en Twitch Para recibir notificaciones De cuando hago nuevos directos O bueno De cuando subo nuevos vídeos O hago directos Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente